Tú no puedes amar Tu corazón es como un río seco El amor traiciona tu corazón Como la ingratitud de un agua que se ha ido Pero mírame tú, no puedes amarte Y vas viniendo siempre en tu camino El amor y la inmensa desolación De un corazón que se convierte en su Por eso yo seguí tu camino Y traté de olvidarte para siempre A tu lado que no hubiera muerto Como mueren las plantas Al lado de tu desecho Tuve que decirle adiós Si no a su lado ya estuviera muerto Yo tuve que decirle adiós Si no a su lado ya estuviera muerto Tuve que decirle adiós Si no a su lado ya estuviera muerto Adiós, adiós, adiós mujer Que ya yo tengo a tocar el que me ama Tuve que decirle adiós Si no a su lado ya estuviera muerto Caminando Caminando Comí la paleta Ahí Ahí Tuve que decirle adiós Si no a su lado ya estuviera muerto Pero que vete, que vete, que vete, que vete Que tú no vas a rendir un pulchito de maní Tuve que decirle adiós Si no a su lado ya estuviera muerto Oye, como es la maleta Quédate Pero que mira que no me vengas a compartirte Tuve que decirle adiós Si no a su lado ya estuviera muerto Justine Están Si no a su lado ya estuviera muerto Peque ¡Suscríbete! Letra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!